¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te vamos a decir dónde y cuándo empieza, pero esta es tu oportunidad de ganar un millonario... No te vamos a contar de qué se trata, no te vamos a decir dónde y cuándo empieza, pero esta es tu... ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora explorar con... ¡Tuki!